En Carpas tuvieron que pasar la noche varios de los afectados por la explosión de este lunes en la madrugada en el barrio Boston de Fontibón, luego de que sus viviendas quedaran inhabitables, con el fin de custodiar sus pertenencias que quedaron expuestas a posibles hurtos. Pusieron estas dos Carpas, aquí estuvieron tres, cuatro personas que viven acá también. Nos relevamos a prestar vigilancia acá, al igual la policía también nos colaboró. Gracias a la solidaridad de una de las familias damnificadas, la Barbosa, que perdió no solo su techo sino su sustento, pues era propietaria del taller de bicicletas que resultó destruido, logró sortear la primera noche tras la emergencia. Teníamos ya coídas, brazadas, los vecinos muy amables nos colaboraron con tintos, con aromáticas. Ahora que deben marcharse y buscar otro lugar para empezar de nuevo, esperan que esa solidaridad no se desvanezca. A mí me gustaría que de pronto cada uno se pusiera un granito de arena, que nos colaboraran de pronto con cajas, con bolsas grandes, costales, cualquier cosa de esas nos serviría, cintas transparentes. Por su parte, el propietario del edificio y quien no lo tenía asegurado deberá esperar el anuncio para su demolición.